Es hora de dar una buena lección Es hora de dar una buena lección ¡Vamos! ¿Quién necesita un mapa? ¡Bienvenidos a la crieta del imputador! ¡No hay tiempo que perder! Ley es un tiempo que ... ... ... ... ... ... 30 segundos para los súbditos Se han generado súbditos Por aquí ¡Aquí! 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 Gracias. 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 Empezamos. Gracias. Gracias. Empezamos. Gracias. 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 ¡Racha de asesinatos! ¡Racha de asesinatos! ¡Tu equipo ha destruido un inhibidor! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Asesinato doble! ¡Tu torreta ha sido destruida! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No! 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 ¡Doctor! ¡No! ¡No! ¡Tu turn kinds! ¡No! ¡No! Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.